Una brutal e injustificada agresión sufrió este joven estudiante de ingeniería mecánica de la comuna de Puente Alto de 18 años en medio de manifestaciones que se estaban realizando el día miércoles en el exterior de la estación protectora de la infancia de la línea 4 del sector sur de la capital. Estas protestas habían comenzado cerca de las 6 de la tarde congregando a un gran número de gente y posteriormente la policía uniformada estuvo disuadiendo a las personas por los diferentes inconvenientes que se estaban produciendo en este lugar. Presten mucha atención a estas imágenes de cámaras de seguridad porque corresponden a la calle San Hugo el pasado miércoles cerca de las 9 de la noche. Ahí el protagonista de esta historia de 18 años, este estudiante de ingeniería, iba transitando por el lugar. ¿Cuándo se puede ver cómo este grupo de carabineros entre 5 a 10 funcionarios policiales comienzan a golpearlo en diferentes partes del cuerpo? Golpes de pies, golpes de puño, además golpes con la luma que mantiene carabineros en su servicio. La verdad es que no se entendía qué era lo que sucedía. De hecho, este registro fue dado a conocer durante las últimas horas por redes sociales donde impactó obviamente por este medio. Y a un costado derecho de la pantalla ustedes están observando cómo terminó el joven a raíz de esta brutal agresión. De hecho, los vecinos del sector, ahí en la calle San Hugo, muy cerca de la estación protectora de la infancia, presenciaron este hecho. Estaban al interior de sus domicilios al principio por temor a ser también agredidos. No quisieron salir, pero le prestaron los auxilios. Lo que llama la atención es que solo viendo el registro de las cámaras de seguridad se puede observar que el joven estaba caminando, es interceptado por este grupo de carabineros. Lo golpean de manera brutal y posteriormente lo dejan herido, abandonado. Se dan a la fuga este grupo de funcionarios policiales pertenecientes a la unidad policial de la comuna de Puente Alto y tuvieron que ser los mismos vecinos los que prestaron colaboración. Los llevaron hasta un zapu del sector donde presentó diversas lesiones. Ahí fue alertada, de hecho, la madre, quien llevó a su hijo hasta un recinto asistencial privado y según lo que nos pudo comentar, tiene fracturas de gravedad principalmente en el sector de las costillas. Algo que llama la atención es, de hecho, lo primero que estuvimos averiguando si estaba involucrado en desórdenes o no, se le estaba imputando un delito absolutamente descartado. No se le estaba imputando ningún delito a este joven. Por eso es que es absolutamente inexplicable la agresión que ustedes están observando en las imágenes. De todas maneras, la Fiscalía Metropolitana Sur tomó conocimiento de esto. El fiscal de Derechos Humanos es quien está revisando todo esto para poder ver a estos responsables, a los subfuncionados policiales y eventualmente imputarles algún delito, algo que no ha estado claro. De todas maneras, está en la Fiscalía Local de Puente Alto, la unidad de atención a víctimas y testigos y también hay peritajes que se van a realizar por parte del servicio médico legal con el fin de tener un antecedente claro, contundente, para poder imputar a estos carabineros que no han tenido mayor explicación para poder responder respecto a esta brutal agresión en contra de este joven que fue minutos antes de las nueve de la noche del pasado miércoles y que duró algunos minutos. Para entender un poco el contexto, según lo que nos contaba la mamá de la víctima, habitualmente no iba a manifestaciones. De todas maneras, decidió ir para poder protestar el miércoles en la noche donde había un llamado por redes sociales a manifestarse respecto a la muerte de Jorge Mora en el exterior del Estadio Monumental durante la noche del martes cuando el camión de carabineros del grupo de caballería mató a este hincha de Colo Colo y por eso eso desató diferentes manifestaciones en puntos de la capital también ahí en el Metro Protectora de la Infancia, emplazado en la avenida Conchaitorio. Luego de que se estaba disuadiendo a las personas que estaban cortando el tránsito, este joven lo que habría hecho es ir en dirección hacia el oriente por calle Ángel Pimentel, posteriormente en calle Nemesio Vicuña habría doblado todo esto caminando en dirección hacia el sur y es en calle San Hugo, en dirección hacia el poniente que se fija que tenía unos inconvenientes una muchacha que estaba arrancando de los carros disuasivos de carabineros. Se le trata de prestar colaboración y por eso se ve en definitiva involucrado en este terrible y brutal caso de uso excesivo de la fuerza así ha sido calificado porque no hay antecedentes de que estuviera cometiendo absolutamente ningún delito y estos mismos funcionarios policiales que ya han sido entrevistados o por sus superiores no han podido dar una explicación clara y contundente respecto a estas imágenes que ustedes están observando en pantalla. Tenemos declaraciones por parte de los vecinos que fueron testigos de esta agresión, vamos a revisar esas declaraciones. Como las di un cuarto y de repente me toca en el timbre que por favor si podía auxiliar a un niño que estaba aquí en la calle que estaba con unas lesiones. Salimos a mirar, nos dimos la vuelta, estaba ahí a la vueltecita el niño y claro tenía así un huevo con la cabeza y hacía como que no podía respirar. Los carabineros se bajaban únicamente a agredir a un muchacho, le sacaban la mugre y ahí los dejaban tirados. Se subían al auto y seguían tratando de buscar a otro. Bueno yo en la noche vi que llegaron las camionetas, llegaron por dos lados, desde Conchitorio hacia Cordillera y desde el otro lado contra. Y se bajaron varios con luma, no vi a quién le pegaron porque estaban entre medio de las camionetas. Nos salimos todos a socorrerlos, empezamos a gritar a los carabineros que los soltaran, ya mi hermano salió contra ellos y lo único que hicieron ellos es subirse al retén. Todos y se fueron. Absolutamente consternados los vecinos de ahí de la calle San Hugo, los cuales nos decían, han habido varias manifestaciones por parte de personas en el exterior del metro protectora de la infancia desde el inicio del estallido social el 18 de octubre. Y ahí en calle San Hugo, según lo que nos relatan los vecinos, ha existido una estrategia de cerrar prácticamente la calle, ingresar por Concha de Toro, también por el lado de Nemesio Vicuña para poder encerrar a las personas que van saliendo de protestar y así llevarlos detenidos. Este nivel, este tipo de agresión, los vecinos no la habían visto nunca y por eso quedaron impresionados, incluso asustados en algún minuto de tratar de ayudar porque decían, nos podrían haber agredido a nosotros también, era absolutamente injustificable esta situación que ustedes están observando en las imágenes. De hecho, la madre de este joven, les decíamos, estudiante de ingeniería mecánica, pasó a segundo año, tiene 18 años. Él ingresó hasta el SAPO y posteriormente fue llevado hasta un recinto asistencial privado, donde incluso en este último fueron calificadas las lesiones de mayor gravedad. Hasta el minuto son 15 días que tiene licencia, pero absolutamente extendibles porque tiene un control médico durante los próximos días para poder verificar su evolución. ¿Tendrá consecuencias esto? ¿Tendrá alguna situación a futuro que pueda complicar el normal vivir de este joven? La verdad que hasta el minuto no se sabe y es algo terrible obviamente para esta familia, los que dicen habitualmente no había manifestaciones y él no estaba haciendo absolutamente nada y de hecho, los antecedentes en la carpeta investigativa que está llevando a cabo el Ministerio Público, también la investigación interna que está llevando a carabineros, así lo dice, no hay ningún delito. Además de esto, lo que llama la atención por parte de los familiares, cuando ustedes pueden ver a un costado izquierdo de la pantalla, que se encuentran estos carabineros que bajan desde el carro policial, hay uno de ellos que está de civil, incluso al menos lo que se puede apreciar en estas imágenes que estaría sin polera. ¿Es funcionario policial o no? Según la familia, sí lo es, según carabineros no lo ha relatado, pero de todas maneras hay una investigación que se está realizando en curso. La mamá muy conmocionada por esta situación, de hecho, dando apunte a las posibles secuelas que pueda sufrir su hijo, vamos a revisar las siguientes declaraciones. Él se encuentra más estable, se está recuperando, está en tratamiento. Es grave la fractura, es gravísima. Mi hijo cuando fue a... lo llevaron unos vecinos que lo ayudaron y lo llevaron al SAPU, le contrataron las lesiones y en el informe decían que eran lesiones menos graves. Mi hijo tiene reposo absoluto. Si él se mueve, eso rosa los órganos, el intestino y el pulmón. A cualquier movimiento mi hijo se perfora y mi hijo se me muere. Se ganó gratis esta pateadura, porque él no hizo nada. O sea, el hecho de querer correr y arrancar de carabineros y dejarlo votado y que ellos arrancaran. Bueno, de hecho, ya el Instituto Nacional de Derechos Humanos comentó por redes sociales que la sede metropolitana de este organismo está recabando los antecedentes de la golpiza durante la noche del 29 de enero allá en la comuna de Puente Alto por parte de este grupo numeroso de funcionarios de carabineros, lo que les acabamos de exponer y que se dio a conocer estas imágenes de cámaras de seguridad que son absolutamente brutales durante las últimas horas en redes sociales. Carabineros tuvo palabras al respecto. De hecho, ya se informó que el general director Mario Rosas lo que argumentó es que al tomar conocimiento de este grave hecho dispuso celeridad de las diligencias investigativas con el objetivo de que se adopten las más drásticas medidas que contempla la normativa interna. Y de hecho, durante estas últimas horas, entregaron una vocería a los funcionarios policiales a cargo de la zona. Llama la atención porque han sido estrictos, al menos en las declaraciones, y condenan estos hechos que quedaron en evidencia gracias a estas cámaras de seguridad que son tremendas, es brutal la golpiza. Vamos a revisar los antecedentes que entregó Carabineros a esta hora en 24 Tarde. Se trata de una situación inaceptable, fuera de todo protocolo o norma y al margen de la ley. Los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se ha iniciado un sumario interno. Independientemente de que tenemos la obligación de respetar el debido proceso administrativo y los plazos legales que le asisten a cualquier funcionario público, por ahora, esos Carabineros fueron apartados de sus funciones operativas habituales. Y en estos momentos, los mandos directos están adoptando las medidas disciplinarias y administrativas, reglamentarias y legales. Entonces, este número de Carabineros, al menos 8 a 10 funcionarios policiales que estuvieron involucrados o protagonizando esta golpiza en contra de este joven, están separados de las funciones. ¿Por qué no han sido dados de baja? Porque se tiene que realizar todo un proceso al interior de la institución antes de esto para poder comprobar en un 100% el nombre de estos Carabineros que estaban ahí y así poder determinar, como lo ha dicho ya el General Director de Carabineros, también el Coronel que ustedes estaban escuchando, las más drásticas, no hay ninguna justificación para esta brutal golpiza y así lo ha dado a conocer tanto la Policía Uniformada y es lo que ustedes principalmente están revisando en las imágenes. Hay dos investigaciones, la interna que les estamos comentando y también por parte del Ministerio Público. Entonces, la Fiscalía Metropolitana Sur, el Fiscal de Derechos Humanos, es quien está verificando todo esto, los antecedentes, para eventualmente imputar a todos estos Carabineros por la brutal golpiza en contra de este joven que está con lesiones de gravedad en este minuto recuperándose en su domicilio.